Así es amigos, hace un ratito les anticipaba que íbamos a estar conversando sobre Pelota al Medio que es un programa de convivencia promovido por el interior del Uruguay dirigido a niños, niñas y jóvenes estamos en este momento con Nilsson Biaso, uno de los integrantes de Pelota al Medio Nilsson, ¿hace cuánto integrás? Buen día y muchas gracias por venir, primero que nada hace cuatro años que estoy en el programa Pelota al Medio hace 15 años que trabajo como funcionario en el Ministerio del Interior y me sumé a este programa que me encanta porque me encanta la parte social y es una forma también de brindarse y poder colaborar con otros ¿Cómo es el trabajo que hacen? El trabajo apunta como decías a niños, niñas, jóvenes y adolescentes trabajamos directo en la comunidad, en los barrios, con diferentes instituciones tratando de fomentar la convivencia a través de promover valores bueno, es una forma también de, desde abajo, poder educar o acompañar la educación de los niños para prevenir conductas futuras que pueden ser complicadas a través del deporte principalmente, con diferentes talleres, actividades talleres de convivencia, hechos por psicólogos en la parte mía como cocinero, dando talleres de cocina la cocina te permite muchas veces esa instancia de compartir de resolver problemas allí en el lugar después de compartir lo que se hizo entonces genera una movida muy linda y bueno, y este año con la pandemia las actividades se han visto un poco dificultadas porque la presencialidad no ha podido ser hemos estado de forma virtual trabajando con los chicos haciendo diferentes actividades, talleres, pruebas, juegos todo, ya no queda cosa por inventar y bueno, y ahora se nos ocurrió el año pasado se había hecho una campaña del abrigo y este año repetimos y desde el 7 estamos en una campaña donde estamos recolectando abrigos muebles, ropa de cama, colchones y alimentos no perecederos ¿De eso se trata la campaña Comunidades Solidarias? De eso se trata la campaña Comunidades Solidarias creemos que la convivencia la comunidad necesita la convivencia para desarrollarse y todos como comunidad podemos lograr salir un poco también de esta situación tan compleja que ha afectado a tanta gente nosotros trabajamos en barrios de la Cuenca Casavalle Marconi, Bella Italia también, Flor de Maroña con instituciones allí y bueno, que están conociendo la problemática de forma directa de la gente entonces, bueno, sabemos a dónde va a llegar cada cosa de la que han donado Acá vemos varios tipos distintos de donaciones que han recibido ¿Cómo se puede hacer para donar? ¿Y qué es lo que se puede donar? Bueno, venimos muy bien con el tema de la ropa y el abrigo y el mobiliario estábamos un poco nos habíamos quedado un poco con el tema de los comestibles ayer hicimos una cazuela solidaria de lentejas y la idea era, bueno, habíamos conseguido muchas donaciones multiplicar esas donaciones y la forma era llevaban dos alimentos no perecederos y nosotros le dábamos la cazuela de lentejas para que almorzaran ¿Y cómo estuvo esa experiencia? Ayer, en un domingo lindo aparte Tuvimos una suerte bárbara con el día y la gente que acompañó muchísimo gente que se acercaba a colaborar que te llegaba a las cosas y decía no, después donenlo a alguien más gente que fue y almorzó allí en el Quibón y a su vez que trajeron alimentos trajeron ropa fue una jornada muy linda, la verdad una experiencia, una primera experiencia nunca la habíamos hecho, muy buena y la intención de esta campaña sigue hasta el 28 de este mes es seguir recolectando quien quiera donar alimentos ropa o alguna ropa de cama, colchones bienvenido sean que el invierno es largo todavía y lo pueden hacer comunicándose al 20 30 40 07 o al 094 879 748 que es el celular ahí nos avisan nosotros coordinamos lo pasamos a retirar por la puerta de su casa para evitar los desplazamientos Eso me parece un dato no menor me parece increíble porque quizás, viste, a veces se complica o tenés algo y no sabés cómo llevarlo o es demasiado grande se comunican con estos teléfonos que vos acabás de pasar que los repetimos son 098... 094... perdón 094 879 748 y 20 30 40 07 Perfecto que esos son los teléfonos que se pueden comunicar para que vayan a retirar las donaciones Sí, y es una forma que encontramos nosotros que con el apoyo del Ministerio del Interior nos prestó vehículos entonces coordinamos armamos una gira y tratamos de que la gente no se tenga que movilizar de evitar el contacto cuidándonos entre todos que está complicado aprovecho a mandarle un saludo también al equipo del programa que sé que están un poco pasando por nadie escapa de esto y les tocó a ellos así que pronta recuperación y esperemos que no sea nada Wilson antes de cerrar me gustaría saber cuánta gente trabaja acá en la clasificación en el orden en la ayuda en la colaboración de pelota al medio bueno el equipo ahora hace poco ingresaron nuevos profesores de educación física aportando a la reactivación de las actividades presenciales y en el equipo somos alrededor de 20 personas de las cuales algunas trabajan en la oficina haciendo coordinaciones está el equipo de profesores también profesionales hay psicólogos asistentes sociales somos hay 24 personas ¿qué otros proyectos tienen con el programa Pelota al Medio para este año? y la intención es este volver a la presencialidad porque el vínculo con el niño es lo que más hace mejores las actividades y lo que te permite desarrollar los objetivos de mejor forma la intención es mantener ese vínculo tratando de nosotros trabajamos con la escuela 526 la 325 ¿no? 526 y y 350 de Casavalle y hacemos actividades para entretener los juegos cacería todo lo que podamos para mantener los niños ese vínculo con la escuela y la intención es seguir apostando a una prevención desde la base tratando de fomentar los valores que te comentaba de convivencia de respeto de trabajo de compromiso que es a lo que apostamos nosotros vemos como una forma de prevención la parte de la educación y la parte integral de la familia ¿no? generando convivencia y desarrollando la comunidad buenísimo Nilsson muchísimas gracias por el trabajo que hacen quedan todavía unos días entonces para hacer las donaciones recuerden que puede ser un montón de cosas de cosas que ya no usen que estén en buen estado alimentos no perecederos ropa de cama abrigos de todo y es para niños niñas adolescentes y jóvenes que lo necesitan lo que buscamos con esto también es llegar a la familia incluir la familia que la familia se acerque que tenga ese contacto con las instituciones que es lo que por fuera del sistema y que las cosas lleguen realmente a quien lo necesita haciendo trabajo en territorio con estas organizaciones que saben la problemática de los integrantes del barrio muchísimas gracias a ustedes por venir que sin ustedes capaz que las cosas se nos harían mucho más difíciles y a la gente que colabora también agradecerles muchísimo seguimos con ustedes gracias Cami gracias Nilsson que hombre entrañable Nilsson que linda causa que tiene que lo podemos volver a ver en esto tan importante para todos los chiquilines pasamos de Nico con un gran ejemplo a Nilsson y también pensando en los más pequeños en los que empiezan un poco a transitar esta vida ese empuje necesario para vivir con dignidad nos vamos